Es hora que haya un cambio con los inmigrantes, que no haya separaciones. No es justo para todas las personas que ya están actuando. Hay que respetar para que les respeten. Siempre tiene que haber un respeto y no separar a las personas inmigrantes. Porque ellos trabajan aquí y ellos defienden aquí, pero que no haya mucha discriminación. ¿Puedo tomar una foto en frente?